El cross-raising significa vestirse como lo haría el género opuesto. Si eres hombre, te vistes como lo haría típicamente una mujer, mientras que si eres mujer, te vistes como lo haría un hombre. Habitualmente el término utilizado para hablar de esto ha sido travestismo. Generalmente suelen ser hombres quienes más practican el cross-raising, más frecuentemente vistiéndose con faldas, tacones y maquillaje. En las mujeres es menos habitual, aunque también puede darse. Esto se debe a que existen más prendas asociadas al género femenino que al masculino, histórica y socialmente hablando. Por supuesto, es muy importante tener en cuenta que ser travesti o practicar el cross-raising no tiene nada que ver con la orientación sexual ni con la identidad sexual, sino que se trata de un comportamiento humano más realizado, con intención humorística, de entretenimiento o de exploración propia, entre otras. ¡Gracias! ¡Gracias!